Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de dónde nos esté escuchando, pero, y a qué hora nos está escuchando, pero le comento rápidamente, estamos en otra emisión más de lo que callamos los servidores públicos, yo decía los funcionarios, pero resulta que vino mi buen amigo Osvaldo Ruiz y junto con Yeyo decidieron que ahora le íbamos a cambiar de nombre al podcast, entonces bueno, pues ya lo dejamos así. Y el día de hoy no nos acompaña su Alteza Serenísima, el Director General del Estado Michoacano, no nos va a acompañar hoy, pero como ya sabe, como es costumbre en este podcast, yo estoy acompañado de la realeza de la política michoacana y quien nos acompaña hoy, nos acompaña Carolina, Secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado de Michoacán. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Benja, muy entusiasmada de estar aquí con ustedes, orgullosa de poder decir que somos Secretaria del Bienestar. Sí, y que además, a mí nadie me va a contar todo lo que ha caminado Caro y todo lo que ha hecho Carolina, entonces independientemente de si se lo merece o no se lo merece, no hay un mejor perfil para estar en la Secretaria de Bienestar, y a mí me da mucho gusto por la juventud, por el refresco, por las nuevas ideas, porque quienes dicen siempre es que son los mismos, creo que aquí está la prueba de que no. Así es, Benja, he de compartirte que sí hubo una vez un reportero que me preguntó que por qué yo, que qué había hecho yo para estar en ese espacio, y pues qué hicimos, caminar las calles, construir la Cuarta Transformación, ser fieles a un proceso que lleva justamente bienestar a quienes más lo necesitan, y seguir la máxima que tenemos en este tipo de acciones, que es por el bien de todas y todos, primero las y los pobres. Yo recuerdo mucho que, digo, algunos conocidos, propiamente conocidas, que decían, nadie los conoce, la de bienestar, ¿quién la conoce? Yo decía, ojo, yo sí la conozco, no sé los demás, pero cuando su argumento era, pues es que no es alguien que tiene la experiencia, digo, asumiendo que experiencias que tengan mucho tiempo haciendo, bueno, estando en cargos públicos, aunque no haya habido nunca un maldito cambio, pero me decían eso, yo decía, bueno, ¿qué quieren? Que venga Toño García Conejo de secretario, o sea, ¿quién quieren a Fausto Vallejo? Y no, yo creo que estás dando bastantes resultados, Caro, o por lo menos estás en camino de, porque apenas tenemos un año, yo sé que hay mucha planeación donde estás tú, y precisamente eso venimos. Lo que callan los servidores públicos, ¿qué callará Carolina de la Secretaría de Bienestar del Estado? ¿Con qué te has topado, Caro? Tenía, antes se llamaba CEDESO, ¿no? Es correcto. Y bueno, hubo muchas personas, incluyendo un compañero de lucha ahora, que pasó por CEDESO. ¿Con qué te encontraste? En primera, sí queremos decir que hay una experiencia tocando puertas, venga lo principal, una experiencia siendo fieles a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, y que justamente no queremos que nos conozcan los políticos tradicionales, no queremos que nos conozcan los mismos reflectores de siempre. Nos tiene que conocer la gente que junto con nosotras y nosotros caminamos, estamos a ras de suelo, estamos en cada uno de los espacios haciendo comunidad, transformando. Es ahí donde justamente nos gusta y es importante y es necesario que nos conozcan. Y pues, ¿qué es lo que callamos las y los servidores públicos? Que en primera también lo decimos, y yo lo sostengo, que no estamos en un cargo, estamos en un encargo. Nos dan una tarea y nos encargamos de sacar esa tarea. O sea, pues sí, yo recibí la CEDESO, la Secretaría de Desarrollo Social Humano, ahora Secretaría del Bienestar. Primero compartirte que ahora es Secretaría del Bienestar, porque el gobernador desde el día uno y de toda su vida y toda su formación se ha sumado y se ha alineado a las estrategias del gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dijo, a ver, yo no voy a hacer unas estrategias distintas y yo no me voy a ir por un camino distinto. Vamos a alinear todo lo que se tenga que alinear entre ellos, bienestar. Si la Secretaría a nivel federal se llama Secretaría del Bienestar, nosotros somos Secretaría del Bienestar del gobierno de Michoacán, para darle un acompañamiento a los programas que ya existen. ¿Qué nos encontramos? Una dependencia venja con 83 centavos en una cuenta, con otra cuenta con 64 centavos, y muchos laudos, muchas demandas, muchas sentencias, muchas deudas, muchos proveedores que empezaron a decirme es que a mí me deben y no había ni siquiera un expediente. Gracias, Silvano. Es correcto. Muchas problemáticas, pero no nos íbamos a ahogar en esas problemáticas. Agarramos esos, y era cierre de año, imagínate, los últimos tres meses y nosotros con 83 centavos. Bueno, agarramos esos 83 centavos y empezamos a construir y empezamos a hacer todo un plan de trabajo. A ver, perdón que te interrumpa, Caro. 83 centavos en la cuenta. Así es. ¿Qué, cómo ven? Qué bonitas costumbres las de nuestros funcionarios anteriores. Mira, 83 centavos, o sea, por si se te antojaba algo, Caro. Ahí, o sea... Así es, en un 83 y en otras 60 y tantos centavos. Y te digo, el problema no eran esos centavos, el problema no, y no solamente eran, son los números rojos. Claro. Me hubieran dejado los 83 centavos nada más, con eso estaba bien, pero me dejaron 83 centavos y muchos números rojos, ¿no? Claro. Muchas, este, incluso nosotros llegamos, decían un poco que por la pandemia, por lo que tú quisieras, llegamos a una dependencia que no tenía ni focos. O sea, ahorita hasta la fecha estamos batallando por tener, incluso ya estamos viendo la compra de computadoras y demás, pero una dependencia tan importante, o sea, es una dependencia que tiene que atender al sector de la población más vulnerada, históricamente olvidada, ir a una dependencia sin focos, sin computadoras, sin siquiera baños dignos para el personal que está más tiempo ahí que en su casa. Entonces, eso es lo que tú encuentras de manera visual, lleno de cajas, de papeles viejos, de basura por todos lados, y dices, tienes que empezar a transformarlo desde ahí, desde ese espacio. O sea, transformas en los planes de trabajo, en los valores, en el personal que llega. Puedo decirlo, y es algo que yo quiero compartirles, que me enorgullece decir que soy una de las dependencias con mayor personal joven. Sí, 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 sí. Yo digo, yo lo he notado, he visto el equipo de trabajo de la secretaría, y efectivamente son muy jóvenes, y eso es muy bueno, porque te decía, incluyéndote a ti, creo que llegan con otras ideas. Hay algo puntual que decías, tenemos que atender a los sectores que históricamente han sido vulnerados, y a mí me genera mucha alegría ver que, por ejemplo, en esta reestructuración que hicieron ahora, llamándose Secretaría de Bienestar, incluyeron temas, por ejemplo, de la población LGBTIQ+, ¿no? Así es. ¿Por qué es un sector vulnerado históricamente? Pero pareciera que, pues no, ¿no? Está invisibilizado. Entonces, yo veo esas cosas, hace rato nos explicabas Barrio de Bienestar, hace rato nos explicaba Aldo Ceibas. Digo, con todo el presupuesto que cabe mencionar, que tal vez no sea mucho, pero el que llega, ¿por qué no se habían hecho estas cosas antes? Así es. En primera, hay que llamar las cosas por su nombre y hay que visibilizarlo. Siempre nos habían dicho, ah, grupos marginados, grupos vulnerados. Han sido grupos históricamente vulnerados, o más bien, decían grupos vulnerables, no vulnerados. Son grupos vulnerables. ¿Qué nos estuvo vulnerando? Nos estuvo vulnerando un gobierno neoliberal, un gobierno que no tenía ni la más pizca de sensibilidad de atender justamente estos sectores. Fueron, no se levantó uno y dijo, ah, hoy me voy a levantar vulnerable. No, fueron vulnerados por un sistema ajeno a las necesidades de la gente, ¿no? Por años y años de malas decisiones, años y años de robo. Entonces, en primera, toda la dependencia se volteó con, desde cómo lo escribes, Benja, o sea, hasta cómo lo pones. Nosotros, cuando estábamos haciendo todo el plan de trabajo de la dependencia, hablábamos de las personas, porque todo habla en masculino, todo habla solamente de manera incluso peyorativa. Yo soy un tonto con eso, perdón que te interrumpa, Caro. Recuerdo el día que reiniciamos el sistema machucano, que tú y Tamara, la secretaria de, nos acompañaron la secretaria de la mujer, me hicieron esa observación. Y ahorita lo vuelvo a decir, pero aclaro que no solo es culpa mía, también de Yeyo, y de Osvaldo que vino, porque dijeron, lo que callamos los servidores públicos, y las servidoras públicas, ¿dónde quedan? Perdón, Caro. Así es. Bueno, todo eso que en su momento, si no lo pones incluso en papel, y si no lo pones con nombre y apellido, no se va a saber. Si no lo mencionas, si no lo pones de una manera palpable, no puedes hacer políticas públicas para lo que no mencionas justamente en un plan de trabajo. Y en ese sentido, se reformó toda la dependencia. Son cuatro direcciones, si bien tenemos la dirección de planeación, pero también tenemos una dirección de bienestar comunitario, la dirección de grupos prioritarios, y la dirección de cooperativismo para el bienestar. Direcciones que están teniendo una trascendencia en la toma de decisiones. En la de grupos prioritarios, encontramos dos proyectos insignia del maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Uno de ellos es la atención a personas con discapacidad de 30 a 64 años, siguiendo esta... Sí, súper bueno. Así es. Es el complemento al programa federal. Así es. Esto que yo comentaba hace un momento, de que, a ver, no vamos a estar inventando qué hacemos. Si la federación ya atiende de 0 a 29, vamos a atender de 30 a 64. Hay que adoptar el proyecto, ¿no? Acá. Así es. A los 65 años reciben adulto mayor, entonces el Estado que complementa a los que no tienen el programa. También tenemos dentro de la dirección de grupos prioritarios la atención a familias cuidadoras. ¿Familias cuidadoras de qué? De niñas y niños con cáncer. Las familias cuidadoras, hay algo, es un grupo justamente históricamente vulnerado y olvidado, Benja. No hay prácticamente políticas públicas en este país dirigidas a personas cuidadoras. Hay algunos esfuerzos en algunos municipios, en algunos estados, pero este programa de atención a las personas cuidadoras de niñas y niños con cáncer está haciendo que volteen varias dependencias de otros gobiernos a vernos y que digan, a ver, ¿qué es eso de una persona cuidadora? Benja, esta mamá que aparte de hacer su labor del día a día, tiene que cuidar a alguien, que el 90% de las personas cuidadoras son mujeres. Son mujeres, claro. Así es. Y que muchas veces, si es la mamá, pero a veces es la abuelita, es la tía. Claro. Si ser mamá, ser papá no es una tarea sencilla, imagínate ser mamá y que a veces tienes dos, tres hijos y que uno de tus niñas o niños tiene algún padecimiento oncológico, ¿no? Claro, claro. El apoyo de la atención, el servicio oncológico lo da Secretaría de Salud. Nosotros ahí no es una tarea de la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud se ha estado fortaleciendo para poder atender a todos los niños y las niñas con un padecimiento oncológico. ¿A quién volteamos a ver? A la mamá que gasta en transporte, en hospedaje, en alimentación en específico, en algunas cuestiones muy necesarias para sus niñas y sus niños y que no les alcanza con lo que tienen. Se les da un apoyo de 4 mil pesos por encima de una canasta básica. Son 4 mil pesos mensuales. Yo tuve una experiencia maravillosa y que me permito aquí compartirlas. Estuvimos en Marabatío entregando los apoyos y recibía una señora subretroactivo y me contaba que para lo que lo utilizó fue para comprarle la prótesis a su niño, una prótesis ocular, porque a raíz de las quimioterapias y demás, pues se había visto dañado. La señora decía, yo no sabía cuándo iba a poder juntar más de 15 mil pesos para comprar esa prótesis. Llegan ustedes, me dan este programa, me lo dan con retroactivo de todos los meses que han pasado del año y de repente, o sea, la vida, o sea, te cambia totalmente porque mi niño ya tiene su prótesis ocular. Me lo decía con gusto, pero también con sentimiento. Y ahí te das cuenta que realmente los programas que estamos desarrollando están cambiando a una persona que tiene rostro, ¿no? A una persona que tiene un día a día, ¿no? Claro, antes eran despensas, refrigeradores. Lámina, cemento. Sí, lámina, cemento. Qué cosas, incluso desde cómo se concibe la política pública, la vida pública, creo que hay un cambio total. O sea, mira, yo no voy a señalar a quien haya sido funcionario público en algún otro momento y que ahora nos esté ayudando. Bueno, al final de cuentas son compañeros que vengan a sumar, pero sí creo que para cambiar el chip necesitamos que sea un nuevo chip. Y creo que eso es algo que tú aportas junto con toda la gente que ha llegado a la Secretaría de Bienestar. Y creo que considero que es algo fundamental para que se puedan aterrizar estas cosas como las que nos estás mencionando. ¿Quién demonios había volteado a ver a las personas que cuidan a otras? Eso es cierto, es lo que acabas de decir. El 90% son mujeres. Es cierto. Es más, dentro del imaginario colectivo, dentro del espectro cultural, se dice comúnmente, la hija que no se casa va a cuidar a los papás, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y, pero ¿por qué la hija o por qué no el hijo, no? O sea, de hecho, lamentablemente, digo, si me está escuchando, le mando un saludo a mi mamá, pero lamentablemente mi mamá en algún momento me hizo un comentario, así como, si no tienes hijos, nadie te va a cuidar, ¿no? Y yo le decía, mamá, yo me sé cuidar, solo me dijo, sí, ya te veré, no sé qué. Y ahí me metió una regañada, pero siempre con esta visión como de, no solamente hijos, hijas, bueno, tienes que cuidarte cuando estás viejo y si eres un amargado que nunca se casa, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, ¿no? Me voy a casar para que alguien me cuide, o sea, ¿qué, por qué, no? O sea, pero sí, a mí me parece excelente, Caro, todo esto que nos estás señalando. Nos hablabas de Barrio Bienestar y de Ceibas, a ver, cuéntanos un poquito también. Así es, y nada más para completar justamente el gran... Claro, perdón, yo te dejo hablar. No, no te preocupes, el gran paquete de la dirección de grupos prioritarios, justamente quiero señalar antes de platicarles de Barrio y de Ceibas, que también es importantísimo dentro de las acciones, justamente el tema de la atención a la población LGBTIQ+. Ha sido un tema en el cual el gobernador se ha comprometido bastante desde incluso el tiempo de campaña, no ha sido un tema discursivo, han sido acciones concretas. Antes la atención a la población LGBTIQ+, era una jefatura de departamento, en sí mujer, ¿no? Y muchos colectivos, colectivas nos decían, bueno, ¿por qué en sí mujer? O sea, no todas las personas LGBTIQ+, son trans. Te asumen como mujer, ¿no? Ajá, o sea, no todas tienen que ser trans, o sea, no. Entonces, era un tema que decíamos, tenemos que estar en una dependencia que es un tema transversal también. He de decirlo que incluso en el mes del orgullo LGBTIQ+, hicimos que todas las dependencias, y que obviamente fue por convicción, porque hubo un seguimiento y una indicación por parte de nuestra dependencia. O sea, que me llegó un oficio firmado por ti. Así es, un oficio donde yo les pedía que fuera un tema visibilizado, que todos pusieran su bandera, que hicieran acciones, que lo comunicaran, que todas, no importaba las dependencias, hay dependencias desde obras, urbanismo, que me decían, hagan lo que tengan que hacer desde su dependencia, así sea poner una bandera, dar un taller, hacer alguna acción, pero todo el gobierno, así como le entramos todo el gobierno a la atención a personas con discapacidad, como le entramos todo el gobierno a la atención a las contingencias, entrémosle al tema de visibilizar y acompañar a la población LGBTIQ+. Una de las principales acciones que hemos hecho es la campaña de transmites, el acompañamiento para todos los trámites que se tienen que hacer justamente ante registro civil, que no es un camino sencillo, debe ser un camino incluso acompañado desde un tema emocional, pero también se vuelve un tema jurídico, burocrático, administrativo, de papeleo, que tienes que cambiar tu acta de nacimiento, tu identificación, tus papeles de la primaria, de todo, tus papeles que llegas hasta la edad que tengas en ese momento, los tienes que cambiar, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy importante, porque en el tiempo que llevamos nosotros, se ha incluso duplicado todo lo que hizo el anterior gobierno en transmites, en trámites justamente ante el registro civil. Así de igual manera, hemos estado trabajando en algo que son sensibilizaciones. Mucha gente le llama capacitaciones, no, son sensibilizaciones, porque a la gente no la tienes que capacitar sobre cómo atender a la población LGBTIQ+. No, la tienes que sensibilizar, porque no son algo que no sepas cómo, o sea, no es una herramienta que tengas que manejar. No le enseñas a sentarse, cruzar la pierna y sonreír, ¿no? Eso sería una capacitación. No hay que sensibilizarlo, porque hay que lograr llegar a la mente, a la forma de pensar de la persona y hacerle entender que son seres humanos ante todo. Así es, que todas y todos tenemos un espacio y que si bien buscamos que en un futuro, así como el tema de la lucha feminista, Benja, y como el tema de la visibilización de la población LGBTIQ+, no queremos ser toda la vida una cuota, no queremos ser toda la vida un tema que sea la bandera de una persona, o no, que el día de mañana sea normalizado. Lo que ahorita tenemos que visibilizar, el día de mañana sea normal, ser como quieras, hacer lo que tú quieras, verte como quieras, querer como tú quieras y no tengas que tener justamente ni sensibilizaciones, pero eso no va a llegar mañana, Benja, falta mucho camino, entonces por lo pronto lo tenemos que hacer. Por lo pronto sí se ocupa que el Estado se comprometa con este tipo de espacios, que se comprometa con acciones, que se comprometa con actividades específicas. Entonces, por lo pronto, tanto para temas de la lucha feminista como el tema también de la población LGBTIQ+, nos van a seguir viendo y nos van a seguir viendo haciendo mucho ruido y muchas acciones al respecto. No, pero qué bueno. O sea, es algo que no se había hecho antes. Yo la verdad creo que es un excelente acierto y bueno, ustedes nos dirán hasta cuándo. Hasta esperemos que, como tú decías hace un rato, no nos quedemos en este tema de las minorías, de las cuotas, que se pueda normalizar en algún momento. Ustedes nos dirán hasta cuándo, seguramente estos seis años lo harán, seguramente faltarán otros seis y otros seis, pero no hay que abandonarlo, Caro. Así es. Y continuar. Empecemos porque tenemos un gobierno aliado, ¿no? Claro. Si bien también nos fuimos a pintar los pasos peatonales de la calle real, es decir, de la Madero. Hubo quien nos preguntó ahí de que, ah, es que nos están colgando de la lucha. Le digo, a ver, nosotros venimos de esa lucha. Nosotros antes de ser gobierno, somos luchadoras y luchadores sociales. Claro. Antes de ser gobierno, yo estuve en esa avenida Madero sentada protestando, ¿no? O sea, cerrando la calle y haciendo acciones. Para que tomen nota dos o tres por ahí del gabinete. Entonces, no me pueden decir que somos ajenos a la lucha. Porque antes de ser funcionarios y funcionarias, estuvimos luchando. No, claro, a mí me consta, claro. Y tomamos esas calles por asalto. Y ahora qué bueno que lo podamos hacer, tomar otra vez esas calles por asalto, sin perder esa esencia justamente en la que nos hizo formarnos. Y ahora como instituciones de gobierno, como representantes de una dependencia, volver a tomar las calles por asalto con acciones que visibilizan justamente el tema LGBTIQ+. Eso es una de las direcciones, he de decirlo, maravillosas que tenemos dentro de la Secretaría del Bienestar, el tema de grupos prioritarios. Hay muchas acciones que se tengan que hacer. Es importante también decirlo, el bienestar no tiene algo, un punto en el de que acabe, siempre encuentras nuevos grupos, siempre encuentras nuevos sectores, siempre hay recurso que hace falta. Pero qué mejor que hacerlo, como bien lo hicimos con mucha honestidad, con mucho trabajo y dirigirla a quien realmente lo necesita. Lo comentabas hace un momento. También ha habido quien me ha cuestionado que por qué no ando entregando láminas y cemento. ¿Cuántos bultos de cemento no hemos visto en las colonias populares hechas camitas de perro porque se pusieron duras y se mojaron con la lluvia o un tema así? Y ahí se quedaron tiradas, ¿no? Llega otro aire y la lámina ya se la llevó la lluvia o el viento, algo así. Yo mejor es todos los programas que se diseñaron es darles recurso directo. Y la persona sabrá si lo ocupa para una lámina o si lo ocupa para medicamentos o si lo ocupa para comida. Lo decíamos, el modelo está en la federación. Solamente hay que adoptar el proyecto aquí porque aparte no solamente es un tema de capricho, es un tema de urnas. La gente votó por este proyecto, la gran mayoría de las personas votamos por este proyecto. Apliquémoslo, veamos cómo funciona. Ya tenemos la otra receta y vimos que no funcionó. Bueno, atendíamos o se atendía más bien desde CEDESO lo urgente, pero no lo importante. Tú hace rato hablabas de la reconstrucción del tejido social que me hubiese encantado que estuviera allí yo porque podríamos haber debatido sobre si era, si estaba construido, etcétera. Pero tú hablabas de eso y efectivamente creo yo que es lo importante, tenemos que apostarle a eso. Te decía, por eso, el tema incluso de los nombres, Barrio Bienestar, eso está como muy coloquial, muy directo, llega, está muy chida la idea porque aparte todos entendemos que es un barrio. Así es. Pues ahora sí les quiero justamente platicar tanto de Barrio Bienestar como de Ceivas. Primero, compartirles sobre Ceivas, dentro de toda esta reestructura que hicimos en la dependencia, que repito, yo soy muy orgullosa de decir todo lo que cambió a este nombre, dentro del equipo, dentro de la dependencia, dentro de la estructura, que al tenerlo ahí se convierte en acciones. Tenemos la Dirección de Bienestar Comunitario. En esta Dirección de Bienestar Comunitario hemos desarrollado el programa Ceivas. ¿Qué son los Ceivas? Espacios recuperados. Se construyeron por todo el Estado durante varias administraciones estos elefantes blancos que decían, ah, que si los setecos, que si los... Por ejemplo, estaremos en Mújica, lo que era la Ciudad Mujer, que nada más fueron dos naves que se construyeron ahí. No puede ser posible. Fueron a inaugurar una fuente. Ajá. No se volvieron a parar por ahí. Está una construcción perdida en medio de la nada. Oye, ¿qué deberías de pasarnos a ese dato? Vamos a hacerle un reportaje. Hay que hacerlo. Hicimos sobre los cuarteles. Vino Pepe Zavala y nos explicó e hicimos un reportaje en el noticiero, una investigación especial sobre el tema de los cuarteles en Zamora, que están abandonados. Hay que ir a hacer eso porque yo no lo conocía, ¿eh? Así es. Fueron un gran evento que fueron a inaugurarlo, cortaron un listón, prendieron una fuente, no se volvieron a parar por ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Ceibas? No estamos construyendo. Eso es muy importante. Estamos recuperando espacios elefantes blancos que estaban ahí, que en su momento se fueron a construir con recursos de Sedatu, o sea, de la Federación, de los estados, de los municipios. Develaban una placa, le ponían nombres maravillosos como Carlos Salinas de Gortari, o sea, tipo de cosas. Sí, Vicente Fox, decía hace rato. También, y ahí quedaban. Entonces, nosotros dijimos, vamos a llevar un proyecto que fuimos aprendiendo también durante el tiempo de la transición. Visitamos diferentes espacios en diferentes partes de la República, como las colmenas en Zapopan, Jalisco, como los faros, los pilares, las utopías en Ciudad de México. Y empezamos a ver un tema de generar comunidad en un espacio físico. Ahí, en los ceibas, vamos a encontrar, buscamos tener este año nueve ceibas en diferentes municipios. Cabe señalar que estaremos en los municipios que han sido catalogados como mayor incidencia delictiva y le queremos quitar ese mote. No queremos que Michoacán siga viéndose como, ay, Michoacán el violento, Michoacán el del conflicto. No. Ya Michoacán tiene muchos orgullos, muchos beneficios, muchas acciones. Así queremos también. Muchas cosas positivas. Así es. Y queremos llevar estos ceibas, o están estos ceibas, justamente dentro de los municipios que han sido catalogados con incidencia delictiva, pero también a las colonias. O sea, no llegamos a Uruapan y nos pusimos abajo de la ranita o en la pérgola. No. Llegamos a Uruapan y nos fuimos a la colonia Rubén Jaramillo. Ahí ya pueden, desde hace mes y medio, inauguramos con el gobernador, con muchas dependencias y muchas acciones, el ceibas Uruapaní. ¿Por qué Uruapaní? Porque significa lugar donde todo florece, en purépecha. Entonces, no se llama ceibas Uruapaní, ceibas Uruapaní. Agregle la I. Es correcto. Y se construye con diferentes ejes. No solamente va a ser el típico espacio donde encuentres talleres de deporte, por ejemplo, o las clases de zumba. Sí las habrá. O sí hay clases de zumba, porque también se necesitan. Es integral, ¿no? Sí, claro. Así es. Pero también tenemos un eje de salud pública, un eje de educación, un eje de autonomía económica. Entonces, van a poder encontrar talleres de regularización para sus niñas y niños. O incluso, lo decíamos, regularización para adolescentes, para adultos también, ¿no? Salud mental, decías hace rato también, ¿no? Recuerdo que ahí estábamos platicando. Porque es algo que no se toca casi, y que, bueno, creo yo que sí es un problema. Así es. Hay dos temas que han sido importantes para el gobernador. Uno es el tema de la prevención del embarazo adolescente infantil. Recordemos y digámoslo, porque también, repito, si no lo dices, no existe. El tema del embarazo infantil no es ni siquiera un tema de que sea un embarazo deseado. Prácticamente el 100% del embarazo infantil son violaciones, son abusos, son chantajes por parte de personas adultas hacia, básicamente, niñas. Entonces, tenemos que atender esa problemática. Y el embarazo adolescente, muchas veces, es por un tema de pena, de falta de información, de que lo sigan manejando como un tabú, ¿no? Ay, qué pena ir a pedir un condón, porque los condones son gratuitos, o sea, en el centro de salud, pero vas a pedirlo... Y se llaman así condones, como usted los conozca, preservativos, globos, lo que sea, pero póngaselo. Así es. Y hay que normalizarlo también con las juventudes. O sea, a ver, viven en un ambiente totalmente sexualizado, viven en un ambiente... Exactamente. Así es. La televisión, los medios, la música, todo está extremadamente sexualizado. Sí. Y eso ya lo hace, pues, un tema de la industria privada. Nosotros, como un gobierno, como el sector público, ¿qué estamos haciendo para atender toda esa sexualización que te pone la música, que te pone las novelas, que te pone el Netflix? Sí, y no lo puedes evitar, ¿estás de acuerdo, Karos? Ahí está. Ahí está. No podemos escondernos. Yo, por ejemplo, cuando mucho tiempo de mi vida me dediqué a impartir clase a nivel secundaria, y yo decía, bueno, si el sistema educativo incluye la educación sexual en sus contenidos, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, cuando estabas frente a Grupera, cuando te dabas cuenta qué era lo que realmente estaba pasando, tú podías hablar y hablar y hablar y hablar, pero aún así hay un montón de dudas que no te preguntaban. A mí me llegó a tocar que me lo preguntaban luego en lo corto. Sí. Había temas que tú podías sensibilizar a los chicos como en el tema de género, pero el punto es que llegaban a su casa y su papá e incluso su mamá seguían reproduciendo este tema de la violencia de género dentro del hogar. No servía de mucho. Entonces, yo creo que no solo con educación sexual en las aulas, hay que pasar a la práctica como tú lo dices, al campo. Bueno, está sexualizado todo, joder, no nos hagamos, entonces, si está normalizado eso, también normalicemos el ir a comprar un preservativo o adquirir, como en este caso en los ceibas, un preservativo, no pasa nada. Así es, es importante, todo en los ceibas va a ser el que ya tenemos que es Uruapan, los que estamos por abrir. Ahorita les contaré en qué municipios, todo es gratuito, los talleres, los servicios, todo. De igual manera, fue lo que dijo el gobernador, a ver, en todos los ceibas debe haber atención a la salud mental, acompañamiento al tema del embarazo adolescente, charlas, capacitaciones, y quiero que haya, vas pasando, sales de tu taller de algo y puedas en algún frasquito agarrar un condón sin preguntarle a nadie. Lo agarras, lo usas, listo, ¿no? Y ahí tú puedes dar un acompañamiento tan simple como que puedas tener acceso a ellos, como que, ah, pues ya vine a mis clases de regularización de matemáticas, el joven de la prepa, y me llevo uno y no le tengo que dar explicaciones a absolutamente nadie. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, ceibas tiene esa transversalidad, en ceibas vas a encontrar clases de música, vas a encontrar la colección de 21 para el 21 del fondo de cultura y ir a leerlo, vas a encontrar también huertos que tenemos ahí todas las, si hay un cachito de pasto en cualquier ceibas, ahí aprovechamos para tener huertos, también temas de reciclaje, tenemos ahorita en el de Uruapan que está por concluir la primera etapa o el primer taller de mini chef, tenemos alrededor de 20 niñas y niños tomando talleres justamente, quedé haciendo guafles, cafés, todo, y que son niños y niños que también en su momento, en su contexto, únicamente se les ha ofrecido violencia, un tema de decir, ah, pues en mi casa, fuera de mi casa, solo escucho gritos, violencia, la televisión, como es una colonia de mucha incidencia electiva, pues estar escuchando las riñas, todo esto, y de repente entran a un espacio libre de violencia, libre de discriminación, aprender a hacer justamente unos guafles, y llegué yo un día y les comenté, ¿quién de aquí se les gustaría ser chef de grande? Y todos levantaron la mano, unos más entusiasmados que otros, otros salieron como por compromiso, pues ya estoy aquí, y otros sí, yo como muy entusiasmados, nuestra responsabilidad como gobierno es darles el acompañamiento, y que ven que hay otras opciones más allá del delito, ¿no? Sí, de salir y ver en la esquina a tu vecino o vecina con una cahuama en la mano, sentado, que digo, a ver, no estoy criminalizando eso, todos nos echamos una chela, el tema es que cuando eres niño y lo único que ves alrededor tuyo es eso, pues vas a crecer creyendo que ese es el camino, y está bien, mejor que se vuelva un chef, porque uno nunca sabe, en esa etapa formativa ustedes pueden despertar muchas cosas, capaz que sí encuentran un chef y alguien que está convencido de hacer eso, y mejor que sea un chef que trabaje en un restaurante, que ponga su restaurante, que pueda tener una vida digna, y que aparte se echa una cahuama, no pasa nada, pero sacarlos de ese contexto, de ese ambiente, porque luego sucede que uno, y yo la verdad lo recuerdo cuando era niño, lo que yo veía a mi alrededor era lo que yo pensaba que era mi realidad, nada más. Y se los han normalizado y han pensado que es lo correcto, dentro de estas mismas estrategias de que sí, un día vamos a regresar aquí para debatir sobre la reconstrucción del tejido social, eso queda pendiente, pero dentro de esas estrategias de reconstrucción del tejido social y de quitarle a Michoacán esa idea de que todo es negativo, desarrollamos la estrategia Barrio Bienestar. ¿Dónde surge Barrio Bienestar? Michoacán está en la lista de los 50 municipios de mayor incidencia electiva, tenemos cuatro, Zamora, Jacona, Morelia y Uruapan. Tenemos alrededor de dos meses y medio, casi tres. Morelia brilla, perdón, Caro. Algo así, pero... Sí, sí, sí. Entonces, estamos en Zamora y en Jacona alrededor de hace tres meses aproximadamente, en Morelia tenemos alrededor de un mes con acciones de Barrio Bienestar. Barrio Bienestar es una labor interinstitucional, participamos todas las dependencias de gobierno de manera más activa, Secretaría de Salud, Secretaría de Ejecutivo, la Secretaría de la Mujer, Cultura, Deporte, le entramos todas y todos al tema de Barrio Bienestar, tocamos puertas, hacemos ferias de servicio, hacemos tequio, nos sumamos con la gente, las escuchamos, los escuchamos, hemos hecho actividades muy bonitas, por ejemplo, el Secretario Ejecutivo desarrolló un festival por la paz en Zamora, donde la banda de música de la Guardia Nacional fue y tocó, fueron jóvenes estudiantes, había una feria de servicios, fue todo un día, pero igual hemos ido con el DIF a llevar dotaciones alimentarias a las colonias que han sido violentadas y criminalizadas y que por ejemplo incluso muchos servicios no llegan directamente ahí en Zamora. En Morelia hemos desarrollado una labor a la cual les invitamos a todas y a todos que son los jueves de Barrio Bienestar. Venga, todos hay que sumarnos. Así es, los esperamos en las diferentes colonias que están aquí en Morelia si no me equivoco la próxima será estaremos en Ciudad Jardín. Este jueves Ciudad Jardín 25 de agosto Ciudad Jardín Jueves 25 de agosto Ciudad Jardín y de ahí estaremos en Tierra y Libertad en Villas del Pedregal en Lago 1 y Zacarriaga y yo vivo en la Zacarriaga y no me he dado cuenta que mi colonia tiene graves problemas. Gracias, voy a estar ahí. Tengo que, soy vecino, tengo que sumarme. Así es, y eso que dices es muy importante. Esa estrategia de Barrio Bienestar no funcionaría si bien el compromiso del gobierno de Michoacán también el compromiso de los gobiernos municipales importantísimo que los gobiernos municipales participen pero quienes deben de participar darle seguimiento, acompañamiento incluso la exigencia es la ciudadanía, las y los vecinos, las infancias, las juventudes que realmente quieren dejar de decir que es que mi colonia es peligrosa, es que mi colonia es aquí hay asalto. No, a ver, exigirle a las mismas instituciones, a las dependencias que la visión de su colonia cambie y vamos cambiando esto no desde una perspectiva incluso policíaca. La estrategia de atención por medio de policías y seguridad la tiene muy clara también el señor gobernador, la trae muy bien el general Ortega, el secretario de Seguridad, la estrategia de Barrio Bienestar es complementar o fortalecer el tema de atención por medio de los policías pero desde la visión social, desde la visión de bienestar, desde la visión de las necesidades lo que no es meramente de vigilancia o punitivo pues no, sino todo lo otro que considero que es lo importante, lo otro es urgente y está bien, ahí está la estrategia y qué bueno que nos cuiden pero lo importante es esto, o sea tú reconstruir el tejido social, volver a confiar en el vecino en el que está al lado, yo decía de manera de broma que yo que le agradecía a Caro por darme porque me había mostrado que mi colonia era de las que estaban como en foco rojo aquí en la ciudad pero lo decía de broma pero es cierto y de verdad hay que sumarse esto, o sea, digo yo pues casi casi lo uso para dormir porque todo el día estoy fuera, estoy trabajando y a veces no me puedo percatar de eso, yo cuando lo vi dije aquí tengo que hacer algo y si ya está esa estrategia tengo que sumarme, yo la verdad es un aplauso para estas cosas que están haciendo la verdad que a veces uno no se entera, hay que visibilizarlas para eso estamos nosotros y nos vamos a sumar a todo lo que hagas por eso la idea de grabar este podcast y rápidamente porque yo sé que te estamos quitando tu valiosísimo tiempo y que ya nos diste una gran explicación sobre todo lo que estás haciendo rápidamente Caro así lo que callamos las servidoras públicas una cosa una anécdota chistosa desde que llegaste a la secretaria algo que tú digas yo jamás pensé que esto pasara algo que te ha hecho reír mucho no sé uy me agarraste ahora sí que en curva pero bueno como funcionarias como servidoras públicas lo que callamos más que no sé si es gracioso uno ya no sabe si reír o llorar claro no tolero nada no toleramos toda la burocracia queremos hacer cosas yo no sé si es lo mismo que callamos todas y todos los funcionarios puede que sea muy repetitivo pero cambiar cambiar las cosas cambiar los mecanismos y vuelvo a decirlo poder decir que soy la secretaria más joven del gabinete que tenemos en la dependencia un equipo joven que tenemos en la dependencia un equipo de muchas mujeres que ha sido digo ya no sabemos si reír o llorar que en algunos espacios se ha querido incluso minimizar decir hay por qué tantas mujeres hay por qué tantos jóvenes a ver por qué tanta gente sin experiencia he de decirlo de las cuatro direcciones tengo tres directoras un director ninguna de las cuatro o del compañero de las tres y del uno ninguno había trabajado en gobierno del estado han trabajado en la academia han trabajado en gobiernos municipales han trabajado en cooperativas han trabajado en otros espacios y que más que que le sorprenda a la gente nos da gusto y es un orgullo para nosotras y para nosotros queremos justamente ver que podamos llegar a hacer las cosas hacerlas bien hacerlas con mucha honestidad hacerlas con mucho trabajo pero sin tanto papeleo algo que me generó risa por ejemplo es que hasta la fecha tenemos que seguir pidiendo un montón de papeles pero vamos con todo con la estrategia de gobierno digital porque estamos acostumbrados en la experiencia laboral que tengo de trabajar por ejemplo en el gobierno de México de que todo es muy digital con plataformas levanta ascensos y demás acá todavía usamos el papel aquí todavía pobres arbolitos hombre sí les pedimos los apuntes de historia para que nos comprueben ser algo les pedimos la patita del nacimiento entonces sí no manches vamos a darle con todo eso ven acá es un proceso es un camino pero también ya se está tomando decisiones el que el gobernador tenga como eje transversal el tema del gobierno digital y el tema transversal también el tema de la inclusión hace que todo esto que yo te estoy platicando se quede después como una anécdota y posteriormente esté pasando a ser políticas y acciones concretas de gobierno sí ojalá rápidamente Marcelo Claudia quien le dé quien le dé continuidad yo soy muy obradorista muy muy obradorista no se quiere mojar caro muy bien muy bien ahí estamos carro cam lover me dicen en el otros aspectos de mi vida no está bien la verdad es que yo sabía que no ibas a responder solo quería molestar yo tampoco voy a responder porque no quiero responder punto sí entonces aprovechemos al presidente le quedan dos años claro ahí falta mucho todavía claro caro muchísimas gracias por habernos acompañado estamos a la orden siempre sí este y bueno ojalá que no sea la primera vez que nos veamos por acá yo quiero dejarles claro que efectivamente hay un relevo generacional parte de la del proyecto denominado Cuarta Transformación debería también apuntar a estas cosas yo no sé qué opina usted en casa yo no sé cómo lo vea usted pero desde donde yo estoy el relevo generacional se está dando muestra de eso es Carolina entonces yo la verdad estoy muy contento con esa parte habrá muchas cosas que corregir bueno esperemos que se corrijan trabajemos para eso ayúdenos por favor porque no nada más es chamba de nosotros pero hasta el momento felicidades Caro por el trabajo que están haciendo en Secretaría de Bienestar y bueno esta es tu casa siempre es un gusto recibir a una amiga a una compañera desde hace muchos años y a una secretaria claro porque ahorita me voy a tomar mi foto con la secretaria hay que presumirla muchas gracias Benja siempre nos sentimos en casa recordemos todo el sistema al pueblo y todo el bienestar al pueblo también eso Caro nos vamos desde algún lugar de la capital del estado desde algún rincón de la Loma de Santa María en los cuarteles del estado mucho cano de radio y televisión le decimos adiós esto fue lo que callan las servidoras públicas con Carolina Rangel y su servidor Benjamín Mendoza buenos días buenas tardes buenas noches adiós